Con más mala hostia que Gattuso con la gripe Niñatos de catorce me vienen contando chistes No te equivoques mi tabique sigue virgen Por mis vasos sanguíneos está fluyendo el níquel Sinceramente lo hago para deshacarme un rato Al día siguiente vuelvo hasta el cabiz bajo Son al diván y yo en el desván estoy buscando La gracia que perdiste me acabaste destrozando Por eso ya es otro cuento como los que me cuento a mí mismo Para poder engañarme Estoy contando ceros y uno para descifrar el código que puse Para no confiar en nadie No me busques, hazme caso, no mereces la pena La sonrisa que llevo falsa y da vergüenza ajena Ajena al resto pues no me importa una mierda El sentimiento es dar del por dentro cuando canto este tema Joder claro que duele nena Pero que más te hará si al fin y al cabo nos podrimos en la caja de pino Tardo o temprano se nos acorta el camino Y esperar el cambio es como apuñalar por la espalda a tu amigo Me siento como el show de Truman con trastornos compulsivos Señalado con el dedo quien depara el destino Les pongo el dedal para que sigan hilando fino Hundiendo a negro les estoy cortando los hilos He dejado de ser títere por el de arriba Copo las piedras con las que tropecé y fabrico mi cripta Si voy a la deriva pues eso deriva De dar un giro a la vida y convertirme en marionetista Gracias 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 Gracias